¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Bemeth en un nuevo episodio de Baldur's Gate 3. Bien, estamos justo donde lo dejamos. Hemos descansado. Tengo que preparar al equipo para una posible batalla. Vale, este peluchín creo que se me había quedado sin... sin saquear, pero bueno. Vale, vamos allá. Vamos a invocar en primer lugar una dama del bosque. Bien, genial. La dama del bosque invoca a su vez una madera añil. El amante desfenestrado. Ahí está. Genial. Y por último, pero no menos importante, vamos a invocar a una arañita que nos eche una mano. Normalmente lo único que hace la araña es morir, pero bueno. Bien, y Will tiene que vincular su arma al pacto. Excelente. Y invocar a nuestro fiel amigo Pala, quien tiene que hacerse invisible. Genial. Vale, no sé si por aquí habrá... placa. No, creo que haya nada interesante, pero bueno. ¿Qué ha dicho? ¿Qué tenizor ha ataviado con una armadura selunita? ¿Hay alguna deidad que nos haya postrado ante ese cambio a chaquetas? Vale, y luego hemos superado una tirada de percepción. Nuestra sé cuando Thorn... He oído un clic. Estas placas tienen algo raro. Ahí hay algo. ¿Qué tenemos? ¿Algo por aquí? ¿Algo detrás? La verdad. Señora de la noche se alza. ¿Se alza? Tendremos que... Uy. Ha abierto algo por ahí detrás, ¿no? Vale, creo que no hay nada más. Vente para acá. No, no, no. Qué raro. No percibo ni rastro de la maldición de las sombras aquí abajo. ¿Qué es este sitio? Pues la verdad es que no lo sé. Vamos a bajar por aquí a ver... ¿Qué hay? ¿O qué deja de haber? ¿Parrón? Vale. Aquí hay una placa. No sé. Vamos a seguir con lo de las placas, a ver. Tirada de salvación. Asentir para indicar tu asentimiento. Una mente que no se prueba es una mente embotada. Vale, vamos a intentarlo. A ver... ¿Qué tal? Venga, vamos a poner una bendición. Uy, mira. Vale, hay que gastar un hechizo para esto. Creo que antes la bendición no gastaba hechizo. Vale. Seis... Más cuatro... Más tres... Más tres... Bien. Quince. Lo hemos conseguido. Por poquito, pero lo hemos conseguido. Hemos sacado una tirada muy mala. Vale. Tienen que sentir un pulso de energía seco a tu espina. Y una sensación extraña de aceptación. Vale. Vale, aquí hay otra placa. No sé si tendremos que venir aquí o qué. Sonreír, obviamente. Hace falta decirlo si quiera. Vale, otra dura tirada. ¿Puedo poner las dos cosas? No, pues entonces no lo pongas. Vale, 14. 7. No lo hemos conseguido. Es una tirada de carisma. Voy a intentar volver a tirar, venga. 13. Más 1. Excelente, 14. Bien. La verdad es que no sé ni siquiera qué estoy haciendo. Vale, hay otra placa más. Vende para acá. A ver. Hay que aprovechar que tenemos el bufo. ¿Crees que tú eres suficiente suficiente para dar la bendición a Shara? A sentir tras los últimos acontecimientos que has experimentado. Te sientes muy inteligente. Vale. Vamos allá. Tenemos aquí... Vale, tenemos ya la bendición. Así que no es necesario, yo creo, poner nada más. ¿Qué sería lo peor? Que fallemos. Es 14. Tenemos un más 4 de sabiduría. Más 1 de conocimiento prohibido. Más 3 de sabiduría. Venga, vamos allá. 13. Bueno, yo creo que lo conseguimos. 24. Vale. Vale, aquí... Uno de inspiración excelente, porque es justo lo que hemos gastado, así que ni tan mal. Vale, parece que por aquí no veo nada más, o que no hay nada más. Así que... Vamos aquí a ver. Vamos a hacer un guardado rápido, no obstante. Que no sé qué puede haber aquí. Altar de Shara. Coger la llaga y recitar el dogma de Shara y cortarte el brazo. Vale, vamos a probar a hacer esto. Veremos a ver... Cómo acaba el asunto. Vale. Pero esto ya no lo hemos hecho. Vámonos. Pergamino de marchitar. Pergamino de revivir. Función descanso angelical. Vale. Se ha ganado el veleplácito de Shara. Una demostración de juicio. Cuenta con un bonificador. Más cinco hasta completar el descanso largo. Más un bonificador. Oh no. Cuánto bonificador, la verdad. Vale. Pero... ¿Tenemos algún otro sitio para ir o...? ¿O qué? Parece que no hay nada más por aquí. La verdad. Bueno. Coge la daga. Bueno. Eh... ojo ahí que tienen 120 de nivel vale, quizás si hubiéramos dejado ahí la daga, vamos a ver la daga, no obstante quiero verla, a ver qué es lo que tiene la verdad es que es una daga bastante meh, sinceramente vale, habría que luchar contra estos centinelas bueno, vamos primero con Wake a ver, vente para aquí y intentamos venga, vamos a darlo todo, si no hacemos otro descanso y ya está por ahí qué ha pasado aquí vale, ya decía yo ostras, que extraña vale, vamos a tirar aquí un enmarañar por ahí todos reciben daño incluso Will, ah, lo que pasa es que hemos delatado al pobre Pala, bueno, no hay problema pégale aquí excelente, vale, y ahora va a provocar un ataque de oportunidad, pero me renta intentarlo bien apiciado salte bueno, pues nada te quedas ahí aparentemente vale vamos a disparar una flecha que vamos a tener una actitud un tanto deprimente la verdad, pero bueno siga atacando a este la bola de fuego no hizo prácticamente daño hizo muy poquito de daño que tienen algún tipo si tienen resistencia al fuego vale flecha ácida vale, no reacciones son 15 de daño no tampoco es mucho la verdad vale dispara por aquí ataque y empujón tiro a distancia vale mejor si podemos hacer esto nos disponemos a distancia y disparamos así hacemos bastante más daño bueno si no pifiamos claro si pifiamos pues no vale un poco más de daño que reciben poder inquisidor perdición hasta tres criaturas reciben un penalizador de menos uno vale vale haz un contrahechizo vale otro más de daño anda ha convocado unos espíritus guardianes increíble vale ha roto la concentración así que no hay problema vente por aquí y pégale centinela sabio centinela con carisma y centinela inteligente vale puedes pegar otra vez no, no vale pues no tú salta aquí afuera no mejor así salta aquí que puedes llegar de sobra y le pegas como no tengo suficiente movimiento bueno pues nada te quedas ahí entonces visto lo visto tampoco es que podamos hacer mucho más vale pero aquí cuatro y podemos repetir el ataque otros cuatro bueno no es el mejor arma del mundo pero es lo que tenemos vale a ver a ver podemos intentar enmarañar a este señor de aquí enmarañado lo veas vale me vale venga vamos a convertirnos en una pantera que hace mucho que no nos convertimos en una pantera ven y invisible ven por aquí vale espíritus guardianes vale no ha llegado vaya una lástima vale ven y pégale a este señor vale genial no sé si entrar en furia o no venga entra en furia porque no luego descansaremos y ya está no hay problema tengo otra acción no se ha metido escudazo vale ha conseguido la salvación del escudo marca del cazador no en este caso no bueno lo del escudazo en principio no ha sido demasiado útil vale un ataque de oportunidad que se come espíritus guardianes sobre su persona ahora sí contra hechizo quizás malgastamos el otro contra hechizo creo que sí vale a ver pega por aquí no está mal y por aquí un mordisquito vale a ver vente para acá y vamos a empezar a lanzar cosas interesantes de dos para acá incluso puede que tres venga dale vale bastante bien a ver yo creo que con este puede no hay problema así que venga ataca aquí con ventaja vaya por dios ataca la yugular genial quien tenemos por aquí pégale directamente 29 ojo bastante bien yo creo que si me muevo un poquitín no debería haber provocado ataque de oportunidad pero bueno vale tú ya estás y pégale ahí va ya hemos fallado una lástima ataque de oportunidad evidentemente 16 vale ven por aquí llegas a pegarle a este no no bueno pues nada le pegamos a este señor no hay ningún problema ataque temerario y a ver podemos hacer un lanzamiento furibundo a ver una de estas dagas es por aquí vale bueno ni tan mal le hemos derribado así que excelente escudazo a ver la habilidad escudazo cuando alguien te impacta con un ataque cuerpo a cuerpo debe superar una tirada de salvación de destreza o caerá derribado otra que sobrevive la verdad es que estos son duros son bastante dificilillos vale ven por aquí a pegar vale conseguido salvar la tirada de concentración venga arañita vaya por dios vale los guardianes han hecho lo suyo y ahora podemos hacer un ataque a la yugular abalanzarse y salta sobre un objetivo para morderlo y derribarlo no es necesario por un ataque a la yugular vamos de sobra un 8 de 26 y esto 8 de 24 es mucho mejor ¿qué pasa? ataca adicional vale vale perfecto excelente la pregunta la pregunta ahora es ¿habrá algo interesante en todo esto que hemos saqueado centinela la verdad es que estamos bastante tocados nada a ver que coja carlach sudaga podríamos habernos ido perfectamente sin hacer nada pero bueno 5 de oro y queda por aquí el centinela sabio que tampoco tenía nada vale básicamente si hacéis esto y no y no robáis la daga pues irá mejor pero si robáis la daga pues os atacará de todas maneras está bien este combate de entrenamiento vamos a hacer un descanso rápidamente y continuamos básicamente porque para entrar en las torres evidentemente ¿por qué hay estas enredaderas? no entiendo muy bien cuál es el motivo por el que esas enredaderas están ahí pero no teníamos que haber hecho el descanso porque hemos perdido el bono que teníamos bueno si lo hacéis así no perdáis los bonos que yo los he perdido resaca tienes desventaja en las destrezas vale porque hemos bebido alcohol maravilloso a ver venga ahí estás mira la arañita sigue viva increíblemente vale por aquí se puede invocar un arma de acuerdo lo que pasa que yo prefiero vincular la que tengo que me parece que es mejor vale perfecto vámonos sal del campamento y prosigue la aventura vámonos vale y una pregunta si vengo para acá ¿puedo obtener otra vez el beneficio? por curiosidad supongo que no pero no vale pues eso si venís no hagáis lo que he hecho yo y perdáis el bufo así absurdamente pero bueno que me pierdo yo solito vale a ver si sube nuestros personajes y a ver con que nos encontramos en las torres salzaluna habíamos pasado por un sitio una vez que había indicios de que había git yankees lo que pasa es que no recuerdo donde era no se si era por aquí o donde la verdad a ver vamos a ver el mapa quizás aquí ¿eh? donde estoy vale si entonces por aquí yo creo que sí que era por aquí vale vamos a venir por aquí a ver si yo que sé nos encontramos ahí con los git yankees esto es para ir a puerta de baldur quizás no quizás no era por aquí pero me suena a este sitio a ver embosquémonos por si acaso vale pues sí que vemos aquí unos git yankees pues estos no los hemos visto de casualidad nivel 9 esto va a estar complicado vale ve entrando en furia carlach querida que nos va a hacer falta toda la potencia aquí vale no puedo hacer el ataque de siempre porque está vesperio ahí vale primer golpe por dónde bajarían esta gente por aquí quizás vale pues si van a bajar por aquí bloquea este paso genial vale y vesperio tenemos que transformarnos amigo un buen oso lechuza nos va a ayudar en cuanto podamos espera hay espérate porque a will no le han visto aún con lo cual tenemos una ligera ventaja podemos agrandar a vesperio vale se ha unido al combate no hay problema vente por aquí tú pala y a lo mejor a ti no te ven y puedes flanquear por aquí y pegarle vale oh un criticaso excelente vale y la araña creo que tampoco está en el combate así que salta aquí no sé si va a ser posible o no venga pégale bien excelente y ahora el señor vesperio va a meter aquí un buen golpe dale 21 y 19 vale quedan 14 puntos vale y por aquí tenemos opciones vale tira dos ahí y tira otros dos aquí bien uno menos uno que ha caído excelente vale incursor veterano se ve que va a disparar vale pizia vale lo bueno es que tenemos bastante fuerza por ahí alentado vale lo que me preocupa un poco es esta señora parece bastante fuerte la verdad ojo un crítico vale ya no somos grandes no ha durado mucho a ver si puedo invocar aquí arriba un arma si que puedo pues dale ahí vale excelente y vamos a tirar una bendición y a nuestro querido excelente vale y si es sepárate por aquí que no es necesario que estés todos juntos vale a ver ven por aquí a pegarle a la guerrera veterana un crítico posición de parada vale bien vale a ver la arañita que se venga bueno puede saltar arriba no es que sea de utilidad excesiva pero aquí desde luego que no va a ser y yo creo que la araña llega a saltar aquí no no llega vale pues nada ven no llegas ahí y con un salto con un salto si no vale pégale aquí no tengo recursos vaya por dios forma pavorosa descarga sobrenatural vale yo creo que podemos aguantarlo el siguiente turno habrá que empezar a curar vale y saltando por aquí quizás vaya hombre eso no me gusta mucho vale dos ataques de oportunidad que se acaba de comer otro más de la araña vale no ha conseguido desarmar a Carlach así que mejor y vamos a utilizar el arma para ir pegando por aquí bueno hemos fallado es lo que hay vale Carlach puede saltar aquí arriba Carlach no si avanzas un pelín a ver es que si puede llegar aquí puede a ver parece que sí que hay manera ahí vaya error por mi parte vale bien pega aquí esta señorita vale vamos a hacer acción súbita ataque temerario genial tu próxima ataque con arma tienes un bonificador a la tirada igual a tu dado de supremacía vale caña el siguiente turno lo usaremos vale vengo por aquí parece que no va a ser necesario taponar esa parte así que si es posible vamos a intentar enredar esta señora no me queda movimiento vale y a estos dos parece que sí ¿no? excelente vale perdemos ahí eso pero ganamos otros recursos así que ni tan mal vale vente aquí podemos darle a todos vale dos ahí mira vamos a tirarle todos a esta señora un crítico excelente muy bien y tú llegas aquí arriba de un salto un esperio sí que llegas vale yo creo que los de abajo se pueden perfectamente permitir pelear sin mí y mientras tanto pues vamos haciendo aquí un poco de limpieza aparte si necesitamos ayudar a Carlach pues estamos a nada vale está embarañado excelente bien guardián de fe o bueno espérate vente para acá mejor vamos a poner a cantar a la espada vale no llegamos vale y para la curación en masa sí venga dale excelente vale vente aquí a pegar bueno buen golpe desde luego venga arañita bueno otro golpe y pala confío en ti ojo que se ha quedado a 16 vale va la jefa ataque de oportunidad evidentemente vale el ataque preciso ya se lo hemos hecho está subiendo ahí arriba supongo que quiere coger distancia descarga sobrenatural vale hace un contrahechizo que no haga nada que pierda su turno y te toca esperar amiguita vale tomar aliento pero aún así no sé hasta qué punto podrás hacer algo vale ataca aquí arma vaya hemos fallado este arma esta vez no está haciendo mucho trabajo vale vente aquí pégale vale bien de nuevo trabados en combate así que ni tan mal vale dale a otro esto si se intenta ir tendremos otro ataque preciso y yo creo que ahora vamos a volver a enmarañar a estos dos la otra vez fue bien porque esta no va a ir va a ir tan bien no me he quedado suficiente movimiento en serio bueno pues enmaraña a esta señorita entonces ahí vale creo que no le hemos enmarañado sí creo que no bueno es lo que hay vale yo creo que los pequeñajos pueden acabar con estos sin muchos problemas así que vamos a hacer otro disparo por aquí un obstáculo bloquea el paso ya vale bien ponte aquí vale no sé si voy a poder hacer algo más o no vale parece que sí excelente a ver avanza bien hora de usar este hechizo por fin bueno no será el mejor hechizo del mundo pero bueno por aquí y otro golpecito que te vas a llevar ahora mismo excelente y ahora vente para acá vente no bueno pues nada te quedas ahí dado que ya no hay mucha opción no era para nada lo que pretendía pero bueno multiflecha no sé qué ha hecho pero creo que ha hecho mucha pupa este señor vale como andamos de vida necesitamos curar yo creo que no de momento al menos no vale a ver deja la bendición pégale hemos fallado bueno no es la mejor de las opciones te refugias tu escudo aumentas tu clase de armadura y lanzas contragolpes abrasadores a los enemigos que fallan el ataque cuerpo a cuerpo eso todo está muy bien de momento no lo voy a usar bueno quizás vamos a ver si puedo curar a Will llegamos el objetivo no está a la vista vaya pues entonces nada déjalo así y ya está a ver maderañil vente por acá vale estaba en posición de parada pega aquí vale y creo que la araña ha perecido en algún momento vale la jefa ataque de oportunidad bien el ataque preciso está saliendo bastante bien judazo bien me ha movido ahí fuertemente llegas hasta aquí para poder pegar no para desallegar el arma este nunca llega a ninguna parte no como el otro recursos es que la verdad es que la velocidad de movimiento es absurda no puedo ir a ninguna parte pues nada quédate ahí muévete hasta donde puedas y listo vale vamos allá vamos a utilizar el rompealmas cuánta vida le queda 24 vale bueno bastante bien le quedan 4 de vida lanzamiento furibundo demasiado cerca vale pues si eso es peor nada ala se acabó el jefe ya no está vale lo que no tenemos es mucho más para hacer así que ven por aquí avanza lo que puedas avanzar y ya está vale a ver puedes llegar a enmarañar a este señor vale ven por aquí espérate ahí no no llegamos a enmarañar a ese señor vale pues nada enmaraña a este de aquí enmarañado te has vale que le podemos hacer podemos lanzarle una bola de fuego así por la cara venga toma las bolas de fuego siempre le cuestan un poquito a Will lanzarlas 29 vale bastante bien venga retírate vale entiendo que llegar hasta aquí saltando como que no es una posibilidad ¿no? vale vale pues de momento quédate ahí no tenemos otra opción a ver a quién dispara a Will evidentemente ¿qué te pasa para ¿qué te pasa? ¿puedo hacerlo en la llamada? no vale ¿esto cuánto hace? hasta 16 nada lánzale esto que va a ser mejor fallo está poniendo la cosa peleaguda ¿puedo curar a Will? no pues nada ala está así pega por aquí ojo que le hemos metido un buen viaje venga pala tú puedes acaba con él casi vale ha acabado él con pala para desgracia de todos vale venga bien además ya estaba pegando con él así que ya no puede hacer lanzamientos tan maravillosos vale y tú puedes saltar aquí abajo y ahora sí acabar con la veterana una vez por descanso largo cuando mates a una criatura tu siguiente tirada será un crítico vale puedes llegar aquí arriba de un salto o algo no tiene pinta se ha desaparecido vale la verdad es que el combate está siendo un poco complicado las cosas como son vamos a tirarle esto para ver si lo podemos derribar vale crítico ni tan mal y ahora con un saltito aquí vale a ver si consigo pegarle se acabó vale combate ha tenido su miga la verdad de hecho estamos como para descansar antes de ir a las torres a la luna pero bueno a ver que tenemos por aquí ahí está el yankee que que ha explotado por ahí no sé que algo ha explotado no sé que pero algo ha explotado sin duda vale por aquí vamos a ver si podemos hablar con esta señora necesitaremos hacer un par de cosillas antes pero que estamos cargados si estamos cargados armadura media yankee vale envíalo a carlach todo esto vale espérate vamos a coger a nuestra querida carlach y lo vamos a saquear todo con ella a ver bendición no sé en qué momento cogí todas estas cosas la verdad estoy intentando seleccionarlo y yo lo estoy seleccionando vale envíalo a carlach vale y ahora carlach va a saquear ahora sí vale por aquí más cráneo no veo nada más por aquí aquí arriba hay otro señor que tiene una ballesta parece en principio potente vale Will está de mírame y no me toques vale nada realmente interesante a ver vente para acá punto de ruta descubierto puerta de baldur vale brazales hanikir conjuro de transmutación telequinesis tiradas de fuerza más uno a ver qué es esto exactamente de telequinesis arrojas a una criatura u objeto con la mente una vez por turno puedes volver a usar telequinesis mientras mantengas la concentración oye pues está bastante bien lo que pasa que bueno nuestro objeto quien porta este objeto tiene ventaja en las tiradas de ataque cuerpo a cuerpo mientras esté rodeado de dos o más enemigos es que realmente tener ventaja nos viene excelentemente bien para carlach vale muy bien y esto otro que tiene que es armadura salvaguarda siónica si el objeto detecta al portador que el portador es hit este último obtiene resistencia al daño cíclico siempre que el portador supera una tirada de salvación este conjuro se recupera ah pues interesante no para nadie porque no llevamos ningún guiriyaki pero espérate porque he visto una cosa que no me había fijado esto órdenes reales lea haz lo que se te ha mandado detenga los intrusos recupera lo que me pertenece o sufrirás un duro castigo por orden de tu reina vale a ver donde tenemos la cosa esa de aquí vale transformémonos en un tieflin y vamos a hablar con esta señora a ver donde tenemos el conjuro de hablar con los muertos no sé si va a querer hablar conmigo o no supongo que no pero bueno ¿por qué no responde? esa es la verdadera pregunta no debería responder creo yo pero da igual no tendrá nada interesante que decirme supongo vale pues ahora somos un tieflin a ver que tenemos por aquí vamos a inspeccionar un poco la zona en lo que queda de episodio no creo que encontremos gran cosa porque por aquí ya estuvimos efectivamente por aquí estuvimos esto creo que es la morgue si recordáis en la morgue ya estuvimos vale baja por aquí entonces este es el hechizo de Arabella que no es que sea una maravilla pero bueno registro veterinario ¿qué es esto de registro veterinario? las palabras registro veterinario están tachadas en la parte superior del libro justo debajo han escrito cosecha de carne montura semental estado sano montura yegua semental K1 total entregado vale o sea que aquí había caballos y alguien se los comió parece ser a ver puedo entrar yo de alguna manera a ver si hay alguna cosa esta amaniza roja vale aquí algo hay ahora bien como se entra ahí no lo sé ah por aquí tan fácil como eso será este uno de esos círculos de teletransporte vale creo que le he dado a hablar con Will nada no me interesa vale no parece que haya nada interesante por aquí parece que tampoco aquí arriba no vi nada la verdad sea dicha pues nada vente por aquí vamos a a ver si aquí hay algo más que lo dudo barricada esto es un campamento de hogos un gran número de hogueras y tiendas el ejército de la absoluta está aquí acampado será mejor no tentar a la suerte fijaos ahí está el ejército de la absoluta lo que no sé no esto es una animación realmente esto no está aquí fijaos es a puerta de Valdur de momento no vamos a ir por aquí tenemos cosas que hacer antes pero bueno ya sabemos que hemos luchado contra esta gente así que nada otra pequeña dilatación en nuestro camino a derrotar a Ketherythor pero bueno es por un buen bueno por un buen motivo pensé que quizás podría entrarse por aquí parece que no habrá que venir por aquí pues nada seguramente en el siguiente episodio por fin iramos hacia allí pero bueno ya lo veremos muchas gracias a todos por acompañarme en un episodio nuevo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima chao